Hoy vamos a salir a la calle a preguntar a la peña si sabe qué zapatilla es esta. Muchos lo sabráis, la Chicago o la Lost and Found, como quieras llamarla. Si nos dicen cualquiera de esos dos nombres, le vamos a dar un regalito, el cual va a ser alguna zapatilla hecha con Astro, aunque un momento os la enseño bien. Tenemos piezas como, por ejemplo, esta Travis o cualquier otra zapatilla. Tenemos bastantes zapas, así que vamos a ver quién se lleva qué. Vale, estamos con... Alfonso. Lola. Marina. Vale, ¿sabéis decirme qué zapatilla es esta o cómo se llama? La Chicago o la Lost and Found, ¿no? No, efectivamente. ¿Tú lo sabrías? Yo no sabría exactamente. ¿Y tú? Tampoco. Oye, pues mira, sinceridad ante todo, hubiese llevado un regalito, pero tú como si te la sabías te vas a llevar esta figura, esta Travis. Vamos a enseñarla que se vea guay. Esa Travis se la va a llevar el señor, así que ahí tienes. Oye, muchas gracias. Mientras vamos buscando gente, os digo, vamos a probar este nuevo formato aquí en YouTube, haciendo preguntas en la calle. Rollo TikTok, rollo Reels os mola muchísimo, así que vamos a ver si aquí también os mola tanto. Así que si os mola, dejad un like, que vea yo que os ha molado. Bueno, coméntame si tú hubieras sabido qué zapatilla es esta y ya si te suscribes, de lujo. Ok, estamos ahora con... Víctor. Vale, Víctor, ¿se verás decirme qué zapatilla es esta? A ver, no sé el modelo exacto, pero se parecen a las Chicago, en plan las Jordan 1. ¿Sí? ¿A cuál has dicho? Las Chicago, en plan las Chicago... ¿Dirías que se llaman Chicago? No, diría que, a ver, no creo porque son otro modelo y esta parte no me la sé, para este otro tejido, pero... Sí. Chicago digo yo, ¿por qué no Chicago? Chicago algo. Pues son Chicago, son Chicago, son Chicago, mira, te vas a llevar el regalico, que son una Yeezy, ¿vale? Oye, pues para que la pongas en tu quieras o hagas lo que quieras con ella. Estamos ahora con... Pablo. Y Ángel. Vale, ¿se veréis decirme qué zapatilla es esta? Pues te diría que son las Jordan 1, pero no sé... ¿Algo más que sepa? Nada más, no. ¿Y tú? Retro, me suena. Vale, vais bien, Jordan 1 retro y ya el color es lo que os falta, para llevaros el regalo. Joder, pues no... Qué rojillo así raro, ¿eh? Red. No, red no creo, pero... Que no lo sé, es un tono bordeillo, entonces tiene que ser un color extraño. Yo digo que red, porque vamos. ¿Red y tú? Ya está, red también. Son las Chicago. Estamos con... José. Emilio. Vale, ¿se veréis decirme qué zapatilla es esta? ¿Cómo se llama? Jordan, ¿no? Jordan. ¿Algo más? Hay Jordan... ¿El número? Uno. Uno, vale, vais bien. Y ahora falta solo el color. ¿Cómo es? Rojo, blanco y negro. Sí, pero ese color tiene un nombre. Nada. ¿Nada? Danate, uf, no, Danate no. Chicago se llama. Chicago. Estamos con... Daniel. Y Mateo. Vale, ¿se veréis decirme, Dani y Mateo, qué zapatilla es esta o cómo se llama el modelo exacto? Eh, Jordan uno. ¿Qué más? Eh, Royal... O las... No sé, ahí me quedo. Not Found o algo así. ¿No? Yo me quedo con Jordan... No quiero dar pita, eh. Eh... No sé, la verdad, estoy dudoso. Necesito una respuesta final que tú digas esta. Eh... ¿Es algo con Found o la Royal o algo así? ¿Cómo? ¿Qué va con Found o algo así? ¿Va con Found? No, algo así va. Yo le sigo más a él. Vale. Vale, son las Lost and Found, pero te voy a dar el regalo a ti, porque más o menos te lo has sabido. Te voy a dar el regalo. Mira, te voy a dar una Jordan 11, una figurita para que tú pongas donde tú quieras. ¿Vale? Vale. Vale, estamos con... Manu. Y Marta. Vale. ¿Sabréis decirme qué zapatilla está? ¿Cómo se llama el modelo exacto? Jordan Low. No solo Low no High, pero la exacta, exacta no... ¿El número lo sabríais? No, yo sé que son Jordan, número... Nada más. Número, el color... ¿Pero la apodada? Sí, sí, toma. ¿El número? ¿El número si te sale aquí? Si lo miras aquí te sale. No, la talla no. ¿El número del modelo? No, no el número de talla, sino Jordan 1, 2, 3, 4, 5... La 1, la 1. Ah, vale, por eso lo que te preguntaba. La Jordan 1. Jordan 1, vale. Y ahora, ¿el color te lo sabes? Rojo. ¿Rojo? Es que claro, la Jordan 1, negra, roja y blanca, tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Spiderman. Pues escúchame, hay una de Spiderman que se parece mucho. Por eso, por eso, pero no da ni idea, tío. Bueno, pues no pasa nada. Estamos aquí con... Diego. Vale, Diego, ¿sabrías decirme cómo se llaman estas zapatillas? Pues se ven que son unas Jordan. ¿El número te lo sabes? Yo creo que son las Jordan 1. Vale. Y ahora, ¿el color te sabes cuál es? Es un rosa... Es un rosa, peño. Sí, pero no el color de las que son, sino cómo se llama el modelo más exacto. El más exacto, ni idea, una Jordan 1 Red, cual, yo qué sé, me la he inventado. Chicago, Chicago. Pero bueno, tío, no pasa nada. Estamos con... Adrián. Vale, Adrián. ¿Sabrías decirme cómo se llama esta zapatilla? Que espero que sepa decírmelo porque lleva las Tice Booth, muy buena zapatilla. Entonces, ¿sabrías decirme cómo se llama? Sí, claro, son las Chicago, las Air Force. Uy, las Jordan, perdón. Uy, Jordan. ¿Qué susto? Las Jordan de Chicago. Vale, ¿qué número? O sea, de número de Jordan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La Jordan 1, de Chicago. Cago, perfecto. Pues mira, te vas a dar tu regalo. ¿Qué te va a tocar? Mira, una Yeezy 700 V3 son para ti, tío. Muchas gracias, tío. A ti, tío. Encantado, un placer. Estamos con... ¿Tu nombre? Salvador. Salvador I. Hilaria. Ok, ¿sebráis decirme cómo se llaman estas zapatillas? ¿Cuáles son? Es un Air Jordan. Vale. Air Jordan 1. Y ahora solo falta algo más, el color, el modelo. Y no, el modelo no sé, es rojo. Rojo. ¿De dónde soy? Italianos. ¿De Nápoles? Ok. Igualmente te voy a dar el regalo. Vale. Muchas gracias. ¿Qué? ¿No tengo el regalo? Dímelo, ¿cuál es el color? Ah, Chicago. Chicago. ¿Te voy a dar un regalo? Un momento. Lo sabía. ¿Lo sabía? Vale, mira. El regalo va a ser esta figura de Off-White. ¿Sabéis la marca, no? Sí, claro que sí. Pues ahí tienes tu regalo. Vale, estamos con... Pedro. Y Lucía. Vale, Pedro y Lucía. ¿Sabéis decirme cómo se llaman estas zapatillas? O algo sobre ellas. A ver, son unas Jordan 1. Vale, Jordan 1. High. High. Y ahora solo me falta, si me decís el color, el modelo más exacto, os lleváis el regalo. Como que en el color rojo es muy obvio, ¿no? A ver, no... Claro, la combinación de rojo-negro en esta posición se llama de una manera. A ver, yo ya no sé si tiene algo que ver con los Chicago Bulls, ¿no? Jordan, no sé si... Va bien encaminado. Vale, mira, Jordan 1. High. Chicago Bulls. Chicago Bulls. Sin el Bulls. Chicago. Vale, vale. Vale, me sirve, entonces. Os voy a dar el regalo. ¡Oh! Y no sé qué accede. Venga, os voy a dar el regalo, os voy a dar el regalo. Me ha gustado, aunque no lo supierais, al menos ha sido Chicago Bulls. Mira, se van a llevar, uno, una Subtempo, ¿vale? Un regalito para que pongáis donde queráis. Ahora también, como miren los Amigos Invisibles, si no os gusta, es muy buen regalo de un Amigo Invisible. Y una Forum de Bad Bunny. Mira, la Forum. La Forum de Bad Bunny. Así que... No se me gusta. Es detención aún más. Pues nada. Bueno, pues nada. ¡Suscríbete al canal!